La temporada de motos en Galicia no se puede entender sin la Dagan Cup y toda la magia y espectacularidad que ofrece el Supercross. En 2017 la Copa Amateur impulsada por Dagan Offroad cumplía nada menos que cuatro ediciones. Cuatro pistas y un gran evento de deporte urbano acogían este año toda la emoción de las carreras. Eran los circuitos de Ames, Riveira, por primera vez a Estrada, a Coruña y el siempre atrayente trazado el Face to Face del Festival Omar Isquiño. El gran premio de Ames en Santiago de Compostela era el encargado de poner de largo el certamen, una prueba en la que se daban cita a 70 pilotos repartidos en las categorías habituales, alevines, promesas, promoción, feminas, hobby, veteranos y élite. Los más pequeños siempre tienen el papel más difícil, el de inaugurar oficialmente la temporada. En 2017 eran repartidos en las categorías de menos de ocho años y de más de ocho. Entre los más jóvenes, Fran Vilas empezaba la nueva temporada de la misma forma que terminaba la anterior, con una victoria incontestable. Entre los más crecidos destacaba Adrián Castro, que se llevaba la victoria absoluta. En categoría femenina, Silvia Rivas volvía la competición con victoria. Entre las promesas, quien dominaba era Samuel Vázquez. Jan Joby mandaba a Óscar Pérez en promoción a Agustín Nieto y Pepi Rodríguez se colgaba el laurel entre los veteranos. En la categoría reina aparecían caras nuevas, Caetano Horta, Dani González y José Canosa. En todo caso, era Francis Vilabo al que se llevaba el primer triunfo de la temporada. El segundo asalto de la Dagan Cup nos llevaba hasta el circuito mercantil de Ribeira, de nuevo con unos 70 inscritos. En élite regresaba a la competición el campeón 2016, Sergio Fernández. El de Vigo estrenaba temporada con una rotunda victoria sobre el resto de rivales. En veteranos, Pepi Rodríguez conseguía su segundo triunfo consecutivo. Antonio San Pedro se imponía en promesas, Alba Valoiras sorprendía entre las féminas y Luis Més Suárez hacía lo propio en Joby. Ya en promoción y a Levines más y menos 8, los primeros puestos los firmaban Cristian Tubío, Fran Vilas y Adrián Castro. El exigente circuito de Matalobos en Aestrada lucía sus mejores galas para acoger el tercer round de la temporada. Una pista que se estrenaba por primera vez en esta Copa de Supercross. La expectación era máxima en el Ayuntamiento Pontevedrés, así lo demostraba la gran afluencia de público y más del medio centenar de pilotos inscritos en la prueba. En Alevines, de menos de 8 años, tercera victoria consecutiva para Adrián Castro. Fran Vilas marcaba el mejor crono también por tercera vez entre los más pequeños. Silvia Rivas mandaba entre las féminas y José Canos hacía lo propio entre los promesas. Marco Pérez se llevaba el primer puesto entre los pilotos Joby. En veteranos, el encargado de reinar era Pepi Rodríguez. Óscar Barciela se llevaba el primer puesto entre los riders más top. El festival de Omar Isquiño marcaba el ecuador de la temporada y permitía a los pilotos de la Dagan Cup darse un auténtico baño de multitudes ante más de 150.000 espectadores. Pilotos que afrontaban las diferentes mangas del Face to Face, una fórmula de competición que enfrentaba a dos pilotos en pista en diferentes mangas eliminatorias. Óscar Barciela se llevaba el entorchado absoluto, mientras que José Canosa y Silvia Rivas lo hacían en Promesas y Féminas respectivamente. Al igual que en 2016, el circuito Alex Moure de Ames acogía la gran final de la temporada para las categorías de veteranos, hobby, promesas y féminas. El motoclub Ameixenda vestía de gala la pista santiaguesa en colaboración con el propio Concello y la Diputación de Acoruña. La parroquia santiaguesa de Ovilar daba cabida a más de medio centenar de inscritos, participantes que también luchaban en las categorías de alevines, promoción y élite, que en este trazado afrontaban la penúltima de las carreras antes de la gran final de Acoruña en el Coliseum. Fran Vila sentenciaba ya prácticamente el título entre los alevines más jóvenes. Otro que se llevaba también el título era Adrián Castro al vencer entre los mayores de ocho años. En promoción, Óscar García conseguía ganar la carrera con Postelana y Óscar Barciela en élite se hacía con el primer puesto. Entre las chicas, María Iglesias conseguía superar a Andrea Núñez, lo que le valía para hacerse con la corona de campeona 2017. Pepi Rodríguez se llevaba el cetro de campeón entre los veteranos. Marco Pérez hacía lo propio en hobby. A Iker Castro, el tercer puesto logrado en la pista de Amaixenda, le valía para calzarse la corona en promesas. El último asalto de la temporada de Supercross se celebraba como viene siendo habitual en la ciudad de Acoruña. Por undécima vez, Dagan Oroat y el motoclub Supersport deleitaban a los aficionados con este evento que, edición tras edición, se consolida como uno de los más multitudinarios de los que se celebran en la ciudad herculina. Miles de personas y especialmente de familias se congregaban en el Coliseum para disfrutar de toda la emoción de las dos ruedas. A los pilotos de la Dagan Cup les acompañaban los reyes de las acrobacias, los de freestyle motocross. Los elegidos para 2017, los cinco magníficos. Por un lado, el producto nacional, el campeón del mundo, Dani Torres, el tricampeón de España, Pedro Moreno y un jovencísimo Miguel Espada. Entre el elenco de pilotos internacionales se encontraban el francés Jeremy Rouanet y el italiano Matteo Boteón. Torres lo daba todo en pista y se convertía en el piloto más ovacionado de la noche. Era uno de los que más arriesgaba con sus trucos, poniéndose lo difícil al equipo franco-italiano. Rouanet y Boteón se empleaban a fondo para levantar la locura del público. Además de toda la vistosidad del freestyle, el supercross gallego vivía el momento más emocionante de la temporada con la superfinal de la Dagan Cup. Las carreras de supercross arrancaban con la ilusión de los pilotos más jóvenes. Fran Villas ganaba la carrera en menos de ocho años, convirtiéndose de nuevo en campeón. En Aleví más ocho, Nicolás Mendoza se llevaba la carrera y Adrián Castro el título. Las finales de promoción nos dejaban una intensísima lucha, especialmente en la pelea por la segunda plaza, ya que en la primera despuntaba un Iván da Silva imparable, que marcaba scratch en las dos oficiales llevándose la victoria final. Anxo Cabrero, que en la Coruña era quinto, se consolidaba como el campeón 2017 de la categoría. Los pilotos élite eran de otro nivel, sobre todo el campeón de España Joel Antón, en un estado de forma altísimo. Completaba las dos mangas oficiales en primera oposición. Francis Villaboa, que en el Coliseum completaba el top 5, se confirmaba como el nuevo rey entre los pilotos más top de la Dagan Cup. De la mejor de las maneras, en la Coruña así terminaba una intensa temporada de supercross de la mano de la Dagan Cup. Una copa la única en Galicia que vuelve a demostrar el gran nivel de todos sus pilotos y que ya está pensando en la organización de la próxima temporada 2018. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!